Música Sin gas, pero perder el aguacero, iba a llevárselo de viaje Así que es cierto, no se abandonó, el caballero de Arkham ya no está Vaya, ¿y ahora qué? ¿Las patapájaros? Supongo mientras tenga dinero, ¿y crees que el nuevo jefe intentará tomar el control? El asesino, que en broma, trabaja solo No creo que hubiera aceptado el trabajo si no le tuviera tanto resentimiento al murciélago Bueno, ¿y qué le hizo Batman? Fue hace unos años, aquella noche en que ese máscara negra intentó liquidar a Batman Máscara negra, ¿estás seguro de que no fue el guasón? ¿Eso que leí? Además, a nadie le importa, el tema es que nuestro asesino vino por lo que pensaba que sería una cuenta de los dios Y lo único que consiguió fue que le dieran una paliza No es momento de distracciones, nos regrupamos y contraatacamos ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Se fue! ¡Dispérsense y encuéntrenlo! ¿Crees que puedes vencer a estos hombres? ¡No! ¡Aún aquí! ¡Vengan! ¡De verdad! ¡Lo perdimos! ¡Dispérsense y rastreen la zona! ¡Es Batman! ¡Sigue aquí! ¡Se fue por ahí! ¡No! 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 Queda una torre de vigilancia de la milicia, Alfred ¡Sí! ¡Eso es un placer, amo, Bruno! ¡Salúdenos de mi parte! ¡Me dejaste pudriéndome en una celda, Batman! ¡Yo no voy a ser tan bueno! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Eres un cazador Batman, un guerrillero. Eres bueno pero esta guerra es distinta. Te respeto Batman, llevo mucho tiempo sin matar a alguien digno de mi. Ha sido una noche larga Batman, empiezan a dolerte los huesos. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. Debo elegir un lugar antes de dar una orden. ¡Esa cosa! ¿Quién pudo hacer un agujero así? ¡Es tarde para preocuparse por esto! ¡Luchas como un viejo! ¿Dónde está tu furia? ¡Se fue por ahí! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡No está! ¡Utiliza humo! ¡Sigan buscando! ¡Está ahí! ¡Créanme! ¡No está! 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 ¡No está ¡Posible, va! ¡Un herido! ¡Que venga alguien! ¡Debo matar a un murciélago! Batman sabe cuándo esperar, cuándo vigilar y cuándo atacar. Pero ustedes también. ¡Atentos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hiciste un buen trabajo en mis torres, lo admito! Pero aún controlamos las carreteras y tenemos un ejército de drones listos para asarte pedazos. ¡Gracias! 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 Proveo uno de esos huevos a las interrogaciones. Me pareció divertido, pero no pude acabarlo. ¡Está por aquí! ¡Vamos! ¡Humbo! ¡Ah! 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 ¡Escapó utilizando humo! Vamos a ver a alguien liquidó. ¿Dónde está? Por aquí. Te cubro la espalda. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Por aquí! ¡Vengas! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Quién, Batman? ¿Estuviste ocupado? Se acabó la ocupación, Slade. Ríndete. ¿Crees que me importa la milicia? ¿O gótica? Soy un asesino, Batman. Y estoy aquí para una cosa. Pues hazla. Grand Avenue, Slade. Esperaré. Voy a buscarte, Slade. Imagino que estará furioso por sus acciones de esta noche, señor. Tenga mucho cuidado si quiere vencerlo. Alfred, levanta los puentes. Que no salga de esta isla. Sí, señor. Pero tenga cuidado. Los escáneres indican que el tanque de Deathstroke tiene un campo de visión de 360 grados. No podrás sorprenderlo. ¡Ya te tengo! ¡Aplastarnos! ¡Aplastarnos! ¡Acelera! ¡Estoy en eso! ¡Aquí estoy, Batman! ¡Juguemos! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Te Bringorno! ¡Cめurs war! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Apú! ¡Che Juan! ¡Con pong por ti! ¡I konkursar! ¡Apú! ¡S.Tando! ¡Lo Balad! ¡ Durante una vez! ¡Sand unre本! ¡Suscríbete al canal! No debiste descuidarte. Si no fueras tan cobarde, saldrías del coche y terminarías esto como es debido. Tuviste tu oportunidad. Se acabó. Te mataré, Batman. Entonces espera que haya alguien dispuesto a pagar el precio. Este barquero ya no necesita que le paguen. Te llevaré al otro lado gratis. ¡Vamos, Slade! ¿Y a esto le llaman cárcel? ¿De verdad te parece inteligente encerrarme con estos matones de medio pelo? Quizás no te queden prisioneros cuando vuelvas. ¡Reúnanse, muchachos! El tío Slade les trae otro cuento desde las trincheras. Pídale que les cuente el de las fosas comunes. Es buenísimo. Yo mato por Dios. Carabina M4 de 9 pulgadas. Mira óptica de alta resolución con interfaz de riel. ¡Ese es mi Dios! Salvaste nuestro trasero ahí, Batman. Gracias. Dios. Necesito vacaciones. Lo conseguiste. Cuando salí de mi aeronave pensaba en ser rescatado, no esposado, y tras las rejas. Estás peor de la cabeza de lo que creías, Tag. Y tú de eso sabes mucho, ¿no Batman? Tarde o temprano, ese maníaco iluso tendrá que aceptar que el dinero no le da el derecho de hacer lo que le venga en gana. ¿No es así, Tag? ¡Deseaga la luz, diácono! Fácil, yo me encargo. La pirotecnia barata no me asusta, niño. Vas a pasar mucho tiempo ahí adentro, Blackfire. Hijo, estos barrotes no me retendrán. Cuando llegue el momento, Dios los derretirá como la cera caliente de una vela. ¡Y seré libre! Si fuera tú, seguiría rezando. Oh, sí. Rezaré por todos. Por los niños perdidos de Ciudad Gótica. Especialmente por ti, Batman. ¡Habrá una oración solo para ti! El diácono Blandurrio tiene mérito. Hay que incentivar todo lo que dé trabajo a los vagabundos. Es nuestra ciudad, diácono. Nosotros somos la ley. La ley del hombre no sirve contra las injusticias de Ciudad Gótica. ¡Gracias! Parece que la guerra te basó factura, colega. No eres tan bueno como crees, Deathstroke. Este lugar te va bien, Cabo Bot. Ay, pareces cansado. Lo diste todo para dejarme aquí, lo sé. El cuerpo no puede aguantar eternamente antes de rendirse. Verte encerrado me hace seguir adelante. Te quitaré de un plumazo ese aire de superioridad, ya verás. Y pensar que este tipo era mi archienemigo en Ciudad Arkham. No me mires así, Batman. Yo también tengo una vida más allá de ti. Bueno, la tenía. Te ves con suerte, Batman. Y si lanzamos una moneda, cara, quedamos libres. ¡Gracias! 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 Espero que la paga haya valido la pena, Slade. La posibilidad de combatirte siempre merece la pena, Batman. Me halagas. Y con razón. Cuando un hombre se gana a mis respetos, entonces no paro. Gasto toda mi energía para acabar... ¡Con él! ¿En qué momento el mayor asesino del mundo se convierte en un montón de publicidad engañosa? Descidete de todos tus amiguitos, porque la próxima vez que los veas podría ser la última. Buen trabajo, Batman. ¡Eso, eso! De no haber sido por ti, la gente del espantapájaros habría arrasado con todo. La red de explosivos de la milicia fue desarmada, señor. Buen trabajo. ¡Es que no te bastaba con matar a mi amorcito! ¡Tienes que venir y hacer que maten a los demás! ¡No eres él! ¡No te creo! Si el señor G estuviera ahí dentro de verdad, habrías matado a esas fotocopias baratas. ¿Crees que eres más listo que yo, verdad, Batman? ¡Pero sé de qué se trata todo esto! ¡Estaba celoso de mi relación con el señor G! ¡Y por eso lo mataste! ¿No es cierto? Bueno, espero que estés contento. ¡Lo conseguiste! ¡Déjame en paz, asesino! ¡Es que no te bastaba con matar a mi amorcito! ¡Tienes que venir y hacer que maten a los demás! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.